Descuentan bono del día del maestro en el Estado de México. Ahorita que recién subí este video de los 11 estados que ya pueden volver a clases el 1 de junio, la maestra Lupita Pedrosa me dejó este comentario que dice ¿Podrías publicar y hacer un video de que los maestros del Estado de México del nivel estatal no se les dio el bono el día del maestro? Y yo le contesté, muy bien, tendrá más información. Y la maestra Lupita Pedrosa me contesta, pues año con año nos aumentan el bono del día del maestro. Hace un año recibíamos 9 y por ley este año nos tocaba 9.5, 9.500. Pero resulta que nuestro secretario del sindicato nos depositó solo 5.600 por ajuste nacional. Según él, que por la contingencia que estamos viviendo, pero es ilógico porque nuestro sindicato cuenta con una cuota para desastre y contingencia y ahora resulta que nos lo están desviando. A lo que la maestra Vania Cristal contestó, ah, ¿por qué no se los van a dar? ¿Bajo qué argumento? Perdón, pero qué raterito el gobernador que si no mal estoy es prista. Es Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México que estuvo hoy en la mañanera. Lupita Pedrosa dice, El magisterio se declara en huelga de actividades hasta que nos pague lo que por ley nos corresponde. Ya basta de tanto abuso hacia nuestro gremio. Exigimos nuestro pago completo. ¿Qué pasó compañero? ¿No te vas a quedar cruzado de manos? Es hora de que nuestro gobernador Alfredo del Mazo responda por el retiro del bono del 15 de mayo. Nuestro dirigente sindical puede negociar y ocupar un buen cargo, pues solo es un títer. ¿Y tú qué? Vamos, que se haga una sola vez el sentir del gremio. No más abuso, inundemos las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram con nuestra queja. Somos más que los que tomaron esta decisión. Si no es ahora, ¿cuándo? No más atropello al magisterio. Compártelo colega y que se escuche tu voz. No es mío, lo copié de una publicación. Sí, es priista y es del Mazo. Créeme que siempre ha sido así. Lupita Pedrosa dice, ayudemos, estamos desesperados, ya estamos en todas las redes sociales y nada que responden. Bueno, miren, el problema es que así como se suscitó aquí en Zacatecas, que nos dijeron que estaban en peligro nuestros bonos y prestaciones, también estuvimos pensando en movilizarnos. Pero ahorita no tiene impacto la huelga, ¿verdad? Porque ahorita no estamos yendo a clases. Una huelga tiene impacto cuando estamos yendo a clases. Entonces, lo que ahorita más conviene es la movilización, tomar las calles, ¿verdad? Pero también, desgraciadamente, ahorita está el peligro de la contingencia, de la pandemia. Entonces, salir a marchar representa un peligro. Se podría hacer en carro o se podría marchar con su sana distancia. Y pues bueno, si tú eres del Estado de México, déjame acá abajo en los comentarios qué está sucediendo con este bono del Día del Maestro. Y en todos los estados se supone que ya debe estar ese bono del Día del Maestro. Y pues bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Dale like, comenta, comparte, pero sobre todo, suscríbete. Si eres del Estado de México, de cualquier estado y tienes una irregularidad, coméntamelo acá abajo en los comentarios. Hasta luego, bye.